La, 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 la... Cuando siento soledad y el amor me hace llorar Cierro los ojos y al soñar así me pongo a recordar Que me enamoré al cumplir los diez Y a mi amor así le canté Tú eres mi novia y tengo un quinto Con este quinto me compraré Muchos helados y muchos dulces Y te convidaré Siendo un niño tan feliz Pronto tuve que crecer Todo cambia y comprendí Que el amor no es siempre así Si una vez sufrí Y también lloré Ya no cantaré Jamás Ya somos novios Nos casaremos Tal vez tendremos un niño o tres Si conseguimos Nos den permiso Vamos a la quermés Y si una vez sufrí Y también lloré Ya no cantaré Ya no cantaré Jamás Ya somos novios Nos casaremos Tal vez tendremos un niño o tres Si conseguimos Nos den permiso Vamos a la quermés Tú eres mi novia Tú eres mi novia Y tengo un quinto Por este quinto me compraré Muchos helados Y muchos dulces Y te convidaré Ya somos novios Nos casaremos Tal vez tendremos Un niño o tres Si conseguimos Nos den permiso Vamos a la quermés Vamos a la quermés Vamos a la quermés